Como Adrúbal Montesino Bonilla, de 41 años de edad, y María Angélica Rojas Ríos, de 32, fueron identificados el hombre y la mujer que resultaron heridos en un hecho sicarial que se presentó en la marugada del domingo en el barrio 20 de enero del corregimiento de Puente Sogamoso, del municipio de Puerto Wilches. Según información, al parecer habrían sido atacados con arma de juego por sujetos desconocidos, quienes al parecer los estaban esperando a las afueras de la residencia de la mujer. Adrúbal Montesino presenta siete impactos de bala, mientras que Angélica Rojas presenta cinco impactos por arma de juego en la región del Toraz. Los heridos fueron trasladados al Hospital Edmundo Arias de Puerto Wilches y luego hacia el Hospital Regional del Magdalena Medio, en Barranca Bermeja, donde su estado de salud está bajo pronóstico reservado. Los móviles de este nuevo hecho violento en Puente Sogamoso están siendo investigados por las autoridades, quienes ya tendrían pistas de los presuntos responsables de este suceso.